Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Contra el cotiza de las pontes Así que mejor ahora tírate de un puente Porque aquí ya no hay nadie que a ti te soporte Si te matas le haces un favor a toda esta gente Puto niño rata indigente Vete a jugar al Minecraft con toda tu gente Y vete ya a buscar la muerte Hijo de puta inerte Eh, loco, la verdad que tú eres un mongolo Yo juego con mis amigos, tú te vas a jugar solo La verdad que es un mongolo Esto pa' mi es el puto trono Soy el rey tonto, loco, lo conecto Simplemente voy y siempre yo me concentro Loco en esto Eres un puto manco Y por eso enano yo te lamento Dice que es el rey este retrasado Frimo soy tejero, hoy el golpe de estado Te quito de este trono y te vas todo frustrado Vete a jugar a casa, comiéndote un helado Porque tu flow me parece que está frío Te voy a colgar y a tirar por un río Y después de esta si me río Porque me hace mucha gracia competir contra este niño Eh, loco, tú no eres tajero Viéndote esas pintas fijo que un cordiosero Además que por Dios me entró La información de que eres un pajero Loco te la meto Que te haces paja si no follas Loco el folio si que lo miras El soza te gusta la asesorante Pues a mí es flipante soltar estas rimas Última ronda Soltar esta rima, vaya puto crío A mí me contundía un pajarito Que te haces paja viendo directos del Mario Abriendo sobres en lo que no sale nada Pero abres tú los sobres, hijo de puta Juegas al FIFA y haces la lucha Juegas el FUT Champions pero no subes Y te haces paja con videos de YouTube Si yo soy YouTube, primo puto mongolo Tú te masturbas con serviporno Eres un servidor al trono El heredero nunca llega, puto tonto mono Que tienes mono que te planto ¿Tienes mono? Pues aquí está tu estanco Loco te estanco Y eres tan malo que me vas a estar mirando en ese banco Tiempo Denis cotiza, jurado lo tienen Tres, dos, uno Se la lleva a cotiza Ruido para Denis